¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, deseo que bien. En este nuevo vídeo vamos a hablar de un código de averías. Para este vídeo, valga la redundancia, el E156. ¿De qué caldera? Del grupo Basis Roca Neodens Plus. ¿El código E156 a qué nos alude? Bueno, pues parece ser que el ventilador no está funcionando a las revoluciones adecuadas. Entonces, mirar que todo esté correcto en el extractor, que no haya nada que pueda estar bloqueando el giro de dicho ventilador. Mirar bien el contacto, que esté bien correcto el conector del ventilador. Todas estas cosas importantes, que estén todo limpio para que tenga un buen funcionamiento. ¿Vale? Pues hacemos estas pruebas, ¿vale amigos? ¡Chao!